Música Hoy tenemos un video muy interesante precisamente de esta red social llamada Facebook En muchas ocasiones has visto que tu esposa, que tu amante, que tu perro, que tu gato, que tu vecino Que tu amante, que tu perro, que tu gato Todas esas personas que suben stories con música y no sabes como se hace En esta ocasión te voy a decir como agregar música a tus historias Es muy fácil y muy sencillo Vamos a comenzar Hola amigos y amigas, ¿sabías que puedes agregar música a tus estados de Facebook? Es decir, a tus stories en Facebook También puedes hacer publicaciones con música en Facebook El primer paso es evidente, vamos a utilizar la aplicación de Facebook con la última actualización Porque probablemente no tengas esa actualización para agregar música a tus stories Bueno, simplemente vamos a presionar a donde dice agregar Recuerda que tu aplicación de Facebook tiene que estar actualizado para que puedas agregar stories Yo estoy utilizando mi iPhone 7, puedes utilizar Androids, puedes utilizar Samsung Galaxy, Xperia, entre otros celulares Podemos agregar, por ejemplo, música de fondo Podemos agregar una imagen, por ejemplo, de tu esposa, de tu perro, de tu amante, de tu vecino, de tu gato, de tu perro Cualquier otra Una selfie Inclusive podemos utilizar la cámara de mi celular Bueno, aquí tenemos el cuarto, todo desordenado Todo, 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 todo está desordenado Y podemos usar la cámara frontal para tomarnos una selfie Ya tenemos nuestra imagen que queremos subir a Facebook Para compartirla con nuestros amigos Vamos a editar este texto, por ejemplo Estoy enojado Estoy enojado Porque el gato está muy enojado Ahora simplemente vamos a presionar en el ícono Vamos a hacerlo más grande Y bueno amigos, ahora a un lado de donde está la letra de A, A mayúscula Está un ícono como de una carita Vamos a presionar un clic Podemos agregar la ubicación Podemos agregar la hora Podemos agregar la temperatura La música Encuesta Entre otros íconos muy interesantes Bueno, es evidente que vamos a agregar música en Facebook Vamos a presionar donde dice Música Y bueno, tenemos Hip Hop Romántica, divertida, ensueño RBD, entre otras cosas Por ejemplo, Miam Y entre otras cosas Obviamente como este tiene copyright No lo puedo reproducir Porque YouTube me lo puede censurar Podemos hacer una consulta De, por ejemplo, de Rammstein Por ejemplo, Seaman Lo podemos reproducir en este momento Vamos a reproducir Seaman Podemos agregar 10 segundos de música De historia en Facebook De la manera muy divertida Muy, muy, muy divertida Bueno, en este momento se está reproduciendo el audio No lo puedo reproducir, obviamente, por copyright Ahora simplemente vamos a presionar a donde dice Agregar En el ícono azul Y bueno, aquí podemos agregar los 10 segundos que queremos agregar Donde, por ejemplo, podemos agregarle más, más Por ejemplo, en el minuto 41, 47, etc, etc Nada más dura 10 segundos Y vamos a presionar donde dice Listo Ya que tenemos el audio La pista, el soundtrack Lo podemos mover de esta forma Como ves, el gatito está muy, muy, muy enojado Podemos presionar un click Con nuestro dedo Para cambiar el, no sé El tipo de Pues de soundtrack Lo podemos hacer más pequeño Bueno, aquí se movió un poco Lo podemos hacer más chiquitito Más grande Bueno, aquí tenemos Seaman Ahora simplemente vamos a presionar donde dice Siguiente Vamos a compartir mi historia Con el mundo en público Recuerda compartirlo en público Lo podemos modificar ya sea Amigos y conexiones Amigos personalizados, etc, etc Vamos a cancelar Bueno, vamos a compartirlo con nuestros amigos Compartir ahora Ya tenemos nuestra historia en Facebook Se está subiendo, 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 subiendo Vamos a esperar a que se descargue Que se suba completamente Vamos a ver los resultados Vamos a escuchar la música de fondo Vamos a presionar ver mi historia A continuación vemos el gato que está muy enojado Se está reproduciendo el audio Completamente de 10 segundos Vamos a verlo otra vez Estoy muy enojado Y está reproduciéndose el audio de Rammstein Tú puedes compartir con tus amigos Puedes ver más historias Agregar música Vamos a agregar una imagen con música en Facebook Bueno, simplemente subes una imagen Compartes una imagen Vas a presionar a donde dice Editar En esta ocasión lo estoy haciendo Vamos a editar la imagen Vamos a agregarle música de fondo Podemos escribir un texto Por ejemplo, hola Podemos editar la imagen inclusive En esta ocasión lo vamos a dejar de este lado Vamos a presionar en el ícono Donde está la carita En esta ocasión tenemos ubicación Tenemos la hora Tenemos también la temperatura ambiente Tenemos música Una encuesta Entre otros íconos Bueno, es evidente que vamos a agregar música Es lo mismo Hip Hop Romántica Divertida En sueño Animada Melódica Pop Inspiradora Por ejemplo, vamos a escribir gatos Vamos a escribir Vamos a hacer una consulta en gatos Por ejemplo, gato El gato López en directo El gato y el ratón Bueno, como tiene música con copyright No la voy a reproducir Pero, por ejemplo, si presionamos a donde está el ícono De donde está el play Vamos a continuar Bueno, para agregar la música al gato y al ratón Vamos a presionar a donde dice agregar Si quieres agregar una pista Simplemente presiona en el ícono de agregar Por ejemplo, yo voy a agregar al gato y al ratón Como ves en pantalla se puede cambiar Cambiar, 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 cambiar Es de banda machos Y bueno, yo simplemente lo cambio, lo cambio, lo cambio Y lo puedes mover Bueno, ya podemos mover nuestra pista de audio Le damos doble clic para que se ponga en rojo O en, perdón, dicho en negro Al gato y al ratón Una vez que tenemos la imagen editada con música Simplemente presionamos siguiente Ahora vamos a escribir un texto Por ejemplo, hola amigos En estos momentos se está subiendo la imagen con música Con pista de audio Recuerda que tu celular tiene que estar actualizado Vamos a actualizar la página de Facebook Es decir, mi perfil Y vamos a ver al gato y al ratón Como ves en pantalla Aquí aparece un ícono de reproducción Lo puedes reproducir O lo puedes silenciar Si tú lo prefieres Bueno amigos, vamos a presionar a donde dice play Bueno, en este momento se reproduce Y bueno amigos Ya sabes cómo agregar música A tus historias en Facebook Para que le presumas a tus amigos Ya sabes cómo agregar fotografías también Para que las compartas con tus amigos Es muy fácil y muy sencillo Puedes agregar música De cualquier preferencia De tu artista favorito Por ejemplo También puedes agregar géneros musicales Que tú prefieras Y bueno amigos y amigas de mi canal Ya sabes cómo agregar música A tus historias A tus stories de Facebook Para que lo compartas con tus amigos Con tu esposa Con tu perro Con tu amante Con tu perro Con tu vecino Entre otras cosas Recuerda que la vida solo se vive una vez Así que hay que disfrutarla al máximo Me voy a peinar Me voy a echar shampoo Porque ya sabes que yo nunca me peino en mi vida Si mucho menos me peino Cuando utilizo Facebook Cuando agrego música a mi Facebook Adiós Vamos a agregar música Sin copyright Y recuerda comprar esta tarjeta Las venden en el OXXO